Por el culo no por favor. Por fin despertaste muchacho. Puede ser, usted es, un viejo verde que va a abusar de mi culito. No animal, yo soy Kaito tu maestro, quien te enseno la técnica de Kaito. Pues por eso, ¿acaso cree que no lo reconoce maestro? Pasos retro. Tenemos que hablar. ¿Y de qué quiere que hablemos maestro? Le ensene la técnica de Kaito a un sujeto que desea ser tu amigo. Se llama Gacocas. Quiero ver qué es lo que pensará ahora Makar cuando se entere que tuve el delicioso con su mejor amigo. Seguramente eso lo dejará destrozado así que vamos por otra ronda. Lamentarás el día que tuviste sexo desenfrenado con Eddie Minervi. Haberla desechado, maldita escoria. Verás cómo se casa con tu mejor amigo. Pero ya les dije que ella me lo pidió. No podía rechazar la oferta porque no soy G. Solo fue cuestión de un día. Vamos, Brice. Te reto a ver quién se puede comer más rápido. Oye, Ellis. ¿Y nunca has pensado en estar con otra mujer? Espera, ¿qué? Hay muchas maneras de hacer el sin respeto. Pero, ¿cómo? ¿Qué tal si me dejas besarte? Vamos, es tan delicioso. Déjate llevar un poco. Vamos a divertirnos sin compromiso. ¿Pero qué crees que haces? Vamos, por aquí venden unas ricas crepas. Te puedo apostar a que te van a encantar. ¿Esa de Aya es Aika? ¿Por qué estaría con otra lince? ¿Y qué clase de desquiciada va por ahí sin zapatos? Sin ofender, Ellis. No hay problema. Lo lamento, Ellis. Pero debo irme. Seguiremos después. ¡Méteme el tuyo! ¡Te lo ruego! ¡Quiero sentir tu polla dentro de mí! ¡Tu enorme y duro cipote! ¡Métemelo dentro de mí, por favor! Lo siento, pero amo mucho a mi novia. Está bien, Cero. No puedes decirle que no a la petición de una mujer. Con este entrenamiento podré soportar la tremenda tula de Izanagi. Solo espera un poco más, Izanagi, y podrás partirme en dos. Todo está listo, ya podemos irnos. ¡Vamos justo detrás de ti, Lincle! No puedo esperar a estar nuevamente junto a mi esposa. Llévense esto. De esta manera podremos estar comunicados. ¡Vamos, equipo! Después de aprender la técnica de Kaito me dijo que la usaría para desgarrarte el culo. Y no solo eso. Él está buscando algo aquí en el subsuelo y me temo que si no lo detenemos será el fin de este lugar. Tengo que salir rápido de aquí. Si tan solo supiera dónde está Gustavo se lo entregaría a Cocas. ¡Eh, ladrón! ¡Vuelve! ¡Se ha caído! ¡Cógelo! ¡Rápido! ¡Cágelo! ¡Te lo cojas! ¡Cógelo rápido! ¡¿Pero eso es normal?! ¡Sí, tío! ¡¿Seguro?! ¡Eso es normal! ¡Cógelo rápido! ¿Qué haces, tío? Lo siento, lo siento. ¿Qué haces? ¡Oh, joder! ¡Pero qué duernos es esta coquería! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡No! ¿Por qué la tiras? ¿No te gustan las crepas? Yo quiero esa cosa que está allí. ¿Por lo menos sabes qué es? Pero ahí dice gratis. Pues técnicamente la crepa te salió gratis porque Aika te la compro. ¿Eh? ¡Sóltame muerta de hambre! Traiciona a todo un reino por menos que esto. Nota tus listosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, no! ¡Ustedes son unos nazis, viejo! ¡Unos malditos nazis! Lo mío era puro pedo, tampoco se pasen de verga con él. Qué amable eres al acompañar a una dama. Ya no existen caballeros como tú. Lo hago con mucho gusto. Después de todo, sé que a las personas mayores les cuesta cruzar la calle. Muy bien, ya casi llegamos del otro lado. Con cuidado no se vaya a tropezar. Paso a pasito. Bien, Aura. Dejaremos que tu madre y tu tía Brice hagan lo que tengan que hacer. ¿De acuerdo? Aika me dijo que solo tenía que seguir las instrucciones que me dejó. Paso uno, darle su estambre. Paso dos, no perderla de vista. No me jodas. ¿Para ver conmigo solo por el sexo? Eso sería terrible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!